Hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Todos y todas seguramente conoceremos este utensilio de limpieza que por un lado es estropajo y por el otro lado es una esponja. Cierto, los fabricantes suelen poner en los precintos de este estropajo esponja que por el lado del estropajo sirve para limpiar consistentemente y por el lado de la esponja sirve para limpiar delicadamente. Si trasladamos esto al terreno de las relaciones humanas, la atención al cliente o los cuidados, enseguida identificamos que hay actitudes o comportamientos estropajo que rascan, que son abrasivos y llegan a hacer heridas incluso. Decimos que hay gente áspera y exasperante, ¿verdad? Pero también hay comportamientos esponja que son más suaves hospitalarios porque las esponjas marinas son hospitalarias. Ya lo expliqué en mi dinámica sobre las esponjas sociales que podéis ver en este mismo canal. Imagínate lo que puede ser limpiarte o lavarte con agua y jabón con la parte de la esponja o con la parte del estropajo. Y no pensemos solo en aplicar nuestras actitudes estropajo o esponja a los demás. Pensemos también en nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Cuántas veces hemos usado el estropajo interior de abrasarnos mental y emocionalmente? ¿Cuántas veces dejamos nuestro estómago y nuestro sistema digestivo como un estropajo por comer y beber sin control y sin cuidado? ¿Cuántas veces castigamos a nuestra piel, nuestras articulaciones, etcétera, con ejercicios y actividades tipo estropajo? Bien, yo creo que la idea está clara, ¿verdad? Ahora vamos con la dinámica. Individualmente o en grupos de trabajo, cada uno tendrá, cada persona o cada equipo, pues un estropajo esponja similar a este. ¿Vale? Comenzamos preguntando para qué sirve este utensilio. ¿Qué sucede con el estropajo? Cuando lo usamos, ¿qué sucede con la esponja? ¿Para qué se utiliza cada cara, cada una de las partes de este utensilio? Y poco a poco vamos llevando a los participantes, a las participantes, a la metáfora de las actitudes y comportamientos estropajo y esponja? Entonces es cuando viene el momento de ir haciendo aplicaciones y reflexiones para las que nos pueden ayudar estas preguntas que os comparto. Primera pregunta. ¿En qué notamos que somos estropajo o esponja para los demás? Para los clientes, amigos, pareja, usuarios. Depende un poco del entorno donde facilitemos esta dinámica. Vamos a listar algunos comportamientos característicos de ambos. Comportamientos estropajo y comportamientos esponja. Otra pregunta, otra cuestión. ¿Cómo reaccionan los demás ante los comportamientos estropajo y ante los comportamientos esponja? Es decir, cuando somos estropajo para los demás, ¿cómo reaccionan los demás? Cuando somos esponja para los demás, ¿cómo reaccionan los demás? Otra cuestión. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste abrasado o abrasada con una actitud o conducta estropajo de otros? ¿Y cuándo te sentiste cuidado y acariciado con una actitud o conducta esponja? Otra cuestión. ¿Hay lugares o entornos estropajosos que según entras experimentas abrasiones con varios sentidos? Descríbelos. Otra pregunta. ¿Cómo es un lugar o experiencia esponja? Con todos los sentidos posibles. Para la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Cómo es un lugar esponja, una experiencia esponja? Y otra pregunta más que se me ocurre. Tú puedes facilitar muchas más. Evidentemente es cómo podemos implementar relaciones y experiencias esponja en nuestro entorno de trabajo. Comparemos esponja versus estropajo y hagamos un plan de relaciones y cuidados esponja. Cocineros, cocineras de los aprendizajes, seamos más esponjas y menos estropajos. Hasta la próxima.